El 6 y 7 de noviembre del 2001 fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodonero, mismas que fueron identificadas como Claudia y Beth González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos, María de los Ángeles Acosta, Mayra Yuliana Reyes Solís, Elizabeth Martínez, María Rocina Galicia y una más que todavía a 14 años de distancia no ha sido identificada. Precisamente las madres de Claudia y Beth y Esmeralda Herrera hablaron sobre la impotencia que sienten de que no se les haya hecho justicia en estos 14 años que han transcurrido. Recordando porque mañana va a ser el aniversario, 14 años, mañana, el día 7 que las encontraron en el campo algodonero, ¿Cuánto se van a volar? ¿En el 2001? En el 2001, van a ser 14 años y todavía la herida está abierta y sufriendo y nos pasan los años y de todos modos no se cierra la herida. Y sigue uno luchando y va a seguir luchando hasta que muchas mamás ya no existen, que se perdieron las primeras, muchas se han enfermado, están malitas, ya no existen porque han luchado mucho por sus hijas. No hay sentenciados todavía, no han encontrado a los culpables, no los han encontrado como a otros. Sí, qué bueno que a él lo hubieran encontrado, los he encontrado, pero pues yo siempre dije desde que desapareció Claudia que siempre para mí fueron los policías, siempre, siempre le he dicho, pero no sé, quedó sentado ese, pues yo digo que son los policías y siempre dije, pero a las demás muchachitas, pues no sé, porque decían que se iban con el novio, que eran unas locas, aunque hayan sido lo que hayan sido, nadie tenía derecho a quitarle la vida a nadie. No, hasta ahorita no me han dado avances, nomás dicen que andan investigando uno que tenía de pretendiente, pero yo les digo, yo quiero que me digan, pero pues para saber quién fue, nunca se va a saber. Han pasado 14 años, no hay nada nuevo, no hay investigaciones nuevas más que lo de siempre, no hay culpables y pues que yo sigo pidiendo justicia sobre todos los culpables y que yo le pido al gobierno que se compadezca de nosotros, que ya son 14 años en esta desesperación, en esta angustia y pues que ya se compadezca, que ya no nos esté haciendo más grande el dolor, porque estos 14 años han sido un infierno, al menos para mí un infierno, para mi familia, siempre estar pensando lo mismo, que me voy a morir y no voy a ver la justicia. El caso de Esmeralda sigue igual, no hay nada nuevo, nada nuevo desde el momento en que ella desaparece, desde el momento en que ella se encuentra, nada más que hay un detenido, el cual pues ya va para cinco años y no se le ha comprobado nada, lo cual pues es Eduardo Chávez, Marín, está detenido por el caso de Esmeralda, que para mí pues es ilógico que nada más lo estén culpando por el caso de mi hija, cuando eran ocho jovencitas y pues que no hay un asesino diferente de cada jovencita y por casualidad los hayan ido a echar al mismo lugar, de hecho hay muchísimas desapariciones de niñas. Entonces no va a cambiar nada porque para mí los culpables están dentro del mismo gobierno, pues siempre se los he dicho que los culpables de todo esto están y el gobierno sabe, el gobierno sabe pero no le conviene, porque nunca permitieron cuando nosotros pedimos al gobierno de Estados Unidos que vinieran a las investigaciones, el gobierno mexicano nunca lo ha permitido, ¿por qué? Porque saben lo que van a descubrirles. Frente a las instalaciones de la Fiscalía de Género, familiares y amigos de las víctimas instalaron un altar con fotografías de las víctimas, exigieron justicia y ya para finalizar cantaron las mañanitas y partieron un pastel en honor a sus hijas. Son nuestras hijas, no mercancía, son nuestras hijas, no mercancía. Hasta el momento el caso del Campo Algonero se mantiene un misterio, dos son los detenidos por el caso de Mayra Juliana, Edgar Álvarez Cruz y Francisco Granados de La Paz, detenidos que califican las madres como poco sustentados, también se había detenido a Víctor García Uribe y Gustavo González, este último falleció dentro de prisión. Por el caso de Esmeralda, está detenido Martín Chávez, sin una sentencia aún. Mientras que los casos con los que no se cuentan ni aún con pistas de los responsables es el caso de Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette, Rocina Galicia, Merlín Elizabeth Martínez y de la que está sin identificar, sin que hasta el momento las madres entiendan la relación de los detenidos entre ellos.